Estas son las noticias más importantes para hoy. La Comisión Electoral SEC de la Federación de Rusia ha registrado este lunes a Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales del 2024, informa el diario Slavotas. Servicios de seguridad de Ucrania dicen haber descubierto un entramado de corrupción por unos 40 mil millones de dólares en las compras de armas para la lucha contra los rusos. El presidente de Ucrania teme que el conflicto en su país desenlace la Tercera Guerra Mundial por la falta de apoyo de los Estados Unidos. Ya les tengo qué fue lo que dijo el mandatario. Kim Jong-un dirigió en las últimas horas la prueba de lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino. Les tengo detalles. En las últimas horas se conocen nuevas acciones que presuntamente realizaron grupos proiraníes contra una base militar de los Estados Unidos en Jordania. Presidente Joe Biden, un poco molesto en Carolina del Sur, dijo que esta acción contra las tropas de su país no quedarán sin respuesta. Perdimos tres grandes almas en el ataque de una de nuestras bases y me gustaría pedirles tomar un momento de silencio. Vamos a responder. Desde el Departamento de la Defensa del Norte han señalado que los ataques podrían ser atribuidos a las milicias proiraníes que operan en Siria y en Irak. Los persas advierten que no tienen nada que ver con los ataques en las instalaciones del ejército en Jordania y señalan que lo que buscan antes es que el conflicto en Gaza no escale y haya un conflicto en toda la región. El senador de Estados Unidos pide al gobierno demócrata tomar acciones contra el país persa en represaria por las acciones contra la base norteamericana. En el reconocido periodista Tucker Carlson reaccionó a esta solicitud de los senadores de Estados Unidos a Joe Biden. Les tengo la perlita. Medio Blomberg da detalles reveladores sobre cuál podría ser las acciones de las autoridades norteamericanas en respuesta a estos ataques en Jordania. El gobierno de Colombia llama a consultas a su embajador argentino luego de que el presidente Gaucho le dijera al presidente Gustavo Petro hace pocas horas comunista asesino que está hundiendo al país. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. El ejército ruso muestra cómo es el accionar de las bombas inteligentes. Ministerio de Energía de Rusia ha propuesto la creación de una zona de exclusión aérea sobre las instalaciones energéticas. Instituciones financieras europeas e internacionales firmarán compromisos para movilizar 10.000 millones de euros en inversiones para desarrollar conexiones de transporte sostenible entre Asia Central y la Unión Europea que suponga una alternativa al tránsito por Rusia. La Unión Europea pretende boicotear la economía de Hungría si Budapest bloquea nuevamente la ayuda a Ucrania en una cumbre esta semana. Israel, la oficina del primer ministro Netanyahu, ha subrayado que va en curso las negociaciones para un acuerdo sobre rehenes que se va a dar esta semana. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia y muchas informaciones más en este nuevo contenido informativo. Aquí está el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. ¿Qué tal amigos? Saludo cordial. Gracias por estar con nosotros. En las últimas horas, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia ha registrado este lunes a Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales del 2024, informa el diario TAS. Según el medio internacional, la presidenta de la SEC, ella, Panfilova, confirmó que la decisión fue tomada por unanimidad y así Putin se convierte en el cuarto candidato registrado por las elecciones presidenciales. Anteriormente, la SEC también registró a representantes de tres partidos parlamentarios. Leonid Zlusky, de la LDPR, Vladislav Davankov, del Pueblo Nuevo, Nikolai Haritonov, del Partido Comunista. El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia fijó las elecciones presidenciales para el 17 de marzo del 2024 y la votación se prolongará los días 15, 16 y 17 de marzo. En las últimas horas, es popular las declaraciones de Volodymyr Zelensky, que está advirtiendo de una tercera guerra mundial. El contexto de la información, amigos, de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional del Mundo es el siguiente. Ucrania ha dicho que sus tropas estarían intentando ampliar su presencia a la orilla oriental de río Dnieper. A pesar de la feroz resistencia de las fuerzas de Moscú, Kiev ha logrado mantener una delgada cabeza de puente de la orilla oriental del río en la región sur de Gerson desde noviembre. Sin embargo, sus fuerzas no han logrado ningún avance significativo allí. Desde entonces, Ucrania dice que va a seguir con las medidas encaminadas a ampliar la cabeza de puente en la margen izquierda de río Dnieper. Según ha dicho el ejército, en una rueda de prensa diaria este lunes, habla de que a pesar de las pérdidas significativas, Rusia sigue intentando expulsar a sus unidades. de sus posiciones. Zelensky ha dicho que teme que el conflicto ucraniano se convierta en una tercera guerra mundial. Escuchen. Si la agresión rusa, dicen, no se contiene con el apoyo de los aliados occidentales de Kiev. En una entrevista con la emisora estatal alemana ARD, este mismo domingo Zelensky advirtió que si Rusia atacaba a un país de la OTAN, sería el comienzo de la tercera guerra mundial. Lo dijo Zelensky. Le parece que Scholl es consciente de este riesgo y de este peligro, asegura el mandatario ucraniano. Además, también instó a Alemania a utilizar su peso económico para conseguir más apoyo de los socios de la Unión Europea para Ucrania en la lucha contra Rusia en medio de lo que es la perspectiva de una posible disminución de la ayuda militar de Estados Unidos debido a las objeciones republicanas en el Congreso. Dice Zelensky que la pasividad de los Estados Unidos en la falta de apoyo sería muy mala señal y esto podría ocasionar el inicio de una tercera guerra mundial. La OTAN debe esperar ataques rusos con misiles contra ciudades europeas, es lo que ha dicho un alto general en concreto, el teniente general Alexander Solfrank, que dirige un centro logístico de la OTAN en Alemania, lo dijo al diario Times. Si comparamos la guerra y las operaciones de 10 o hace 5 años, entonces nos damos cuenta de que tenemos que aceptar que también las zonas de retaguardia serán duramente disputadas. Dice además que debemos de suponer que un agresor utilizará todo el espectro de la fuerza cinética y no cinética para destruir las líneas de comunicación también en la retaguardia. Habla que esto va desde actos de sabotaje a través de la guerra electrónica y cibernética hasta opciones cinéticas a través de misiles, drones y otros. Irán anunció este domingo el lanzamiento con éxito de tres atletes a el espacio con un cohete que tuvo múltiples fallos en el pasado. El último de un programa que según Occidente mejora los misiles balísticos de Terán, el lanzamiento se produjo en medio de las crecientes tensiones que se están apoderando en todo el oriente medio por la contienda entre Israel y Hamas en la franca de Gaza, lo que también genera temores de un conflicto regional. Si bien Irán no ha intervenido militarmente en el conflicto, se ha enfrentado a una mayor presión dentro de su mismo partido para que actúe después de un mortal atentado en el estado islámico a principios de este mes. Y mientras grupos como los rebeldes UTIs de Yemen siguen llevando a cabo ataques vinculados a esta guerra en el Mar Rojo. Seguimos con la información internacional y nos vamos para Corea del Norte. Kim Jong-un hace pocas horas dirigió la prueba de un lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino que según ha informado la agencia estatal de Noticias KCNA. El ensayo tuvo lugar mientras inspeccionaba la construcción de un submarino nuclear. El líder de Pyongyang ha subrayado que el armamento nuclear de la Armada es clave para construir una fuerza nuclear estratégica estatal para los retos futuros. Hay muchas noticias en curso para nuestro video informativo de hoy. Una de ellas tiene que ver con las acciones de las milicias que desde el norte atribuyen que son financiadas por Irán en Oriente Medio y que han lanzado un dron en Jordania contra una base militar estadounidense y que eliminó a tres de sus soldados. Por su parte desde el grupo AMAS dijeron que esto sería una advertencia para Washington con el fin de darles a entender que las agresiones del ejército hebreo se detengan o esto tiende a escalar inevitablemente. Estos son algunos apartes que declaró el presidente de la nación norteamericana Joe Biden en las últimas horas. Las declaraciones fueron hechas por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden desde el estado de Carolina del Sur en su gira o en sus mítines. Por otro lado, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos dieron el siguiente comunicado. Reseña que el 28 de enero del 2024, tres miembros del servicio norteamericano murieron y 25 resultaron heridos por un ataque unidireccional del dron que impactó a una base en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria, la información que estaba siendo entregada por el mando central de los Estados Unidos en las últimas horas. También se ha establecido que el Departamento de la Defensa y la Casa Blanca atribuyeron las acciones a milicias apoyadas por Irán. En un comunicado emitido para los medios internacionales, el Departamento de la Defensa dice que, aunque todavía se está recopilando información de que los hechos en este ataque, se sabe que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales que operan en Siria y en Irak. Para los analistas internacionales, la respuesta de Washington será inminente ante el ataque a la base militar en Jordania, que por primera vez desde que inició el conflicto entre Amas y el ejército de Israel en Gaza deja tres militares del norte sin vida. Joe Biden también asegura que en las últimas horas dijo que no haya dudas, haremos responsables a los involucrados en el momento y en la forma en que lo elijamos. Y en esa misma línea, en las últimas horas también se pronunció el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Doug Austin, que dijo en un comunicado, el presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a los Estados Unidos. Dijo que las tropas y los intereses los van a defender. Por su parte, también es bueno decir que Jordania negó que estas acciones hayan tenido lugar en su territorio, asegurando al contrario que el objetivo fue la fase estratégica anti-yihadista de Al-Taf en Siria. Por su parte, otro de los que se ha pronunciado en las últimas horas es el vocero del grupo Amas, Ami al-Zambuzuri, que ha dicho que el deceso de los militares sería una advertencia para el gobierno de los Estados Unidos de que la continuación de las hostilidades en la franja de Gaza podría causar la reacción de toda la nación musulmana. Para expertos, con estas últimas acciones podría ser la evidencia de que se pudiera escalar el conflicto en Gaza entre Israel y los aliados del norte y el grupo Amas, respaldado por Irán. A propósito, el país persa en las últimas horas se ha delligado de estas acciones que son atribuidas por Washington a milicias proiranías. Diplomáticos de este país están negando de plano que son responsables de estos hechos y que, al contrario, abogan porque el conflicto en Gaza culmine. Así lo están diciendo fuentes permanentes de una misión del país persa ante las Naciones Unidas. Y están indicando a las agencias de noticias Irna que el país persa no tiene nada que ver con este ataque. En concreto, el portavoz del gobierno persa, Nasser Khrani, enfatizó en las últimas horas que los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán, que son acciones y decisiones propias del grupo y enfatizan que, aunque Irán desaprueba la evolución del conflicto en la región, también dice que no aprueban decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar al pueblo palestino o defenderse a sí mismo y a su país contra cualquier forma de agresión. Es lo que ha dicho el propio funcionario del gobierno de Irán, que ha atislado de provocativas e infundadas las acusaciones por parte de la administración norteamericana. El mismo portavoz de Irán ha sido enfático en sus declaraciones diciendo que no quiere que haya un conflicto en la región. Según Sale Khrani, ha reseñado que Irán no quiere que se desate un conflicto en esta zona, asegurando que desde que se inició el conflicto entre Amas e Israel, la administración de Rouhani ha mostrado preocupación porque se puede escalar las cosas a nivel regional. Sobre todo enfatiza las continuas acciones del FDI en Gaza y que lo hace con el apoyo total de la potencia del norte. Ahora, escuchen porque en Estados Unidos le están pidiendo a Joe Biden que tome acciones luego de lo que se ha conocido, luego de lo sucedido contra la base militar de Estados Unidos en Jordania, que ha dejado a tres militares caídos y más de 30 lesionados. ¿Quién lo está pidiendo? Pues mire, la información dice que el senador Lindsey Graham ha pedido a las fuerzas norteamericanas para que arremetan contra objetivos de relevancia en Irán como represalia por los ataques de las facciones proiraníes contra la base militar del norte en Jordania, pero que también dice Lindsey Graham como disuasión para futuras agresiones. Es lo que ha escrito el senador de la ala republicana en Estados Unidos desde su cuenta X y que lo ha hecho en estos momentos donde el mismo Joe Biden en las últimas horas ha dicho que no dejaría sin respuesta estas acciones contra la base militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Pues bien, mire, ante estas reacciones, un periodista reconocido norteamericano, estamos hablando de Tucker Carlson, calificó esto de locura. Los llamamientos hechos por varios legisladores de Estados Unidos de ir y atacar a Irán en respuesta a la ofensiva contra una base militar estadounidense en Jordania. Los ha llamado malditos locos, comentó al respecto Carlson, analista conservador y expresentador de Fox News. Por su parte, el congresista Dan Kinshaw tuiteó que no más respuestas débiles y proporcionales a la debilidad invita a la escalada. Además, sugirió que tal vez es tiempo de, bueno, eliminar a otro alto general iraní, ya que esto podría enviar el mensaje correcto a las autoridades persas. Tensa la situación entre Irán y los Estados Unidos. Esperaremos más información sobre esto en los próximos boletines informativos. De otra parte, el ataque con drones perpetrado el pasado domingo contra un puesto de avanzada del ejército de Estados Unidos en Jordania, que dejó tres soldados sin vida, tendría una respuesta más contundente que la de Washington que ha dado en los últimos meses desde la desestabilización en Oriente Medio provocada por la guerra entre el grupo palestino Amas e Israel, según alguien que está familiarizado con el asunto y que fue citado por el medio internacional Bloomberg. De acuerdo a la agencia de noticias, el país norteamericano podría llevar a cabo una operación encubierta contra Irán, al que le acusan de agresión sin atribuirse en la responsabilidad o atacar a funcionarios del país persa, tal y como lo hizo en el 2020 cuando perpetraron el asesinato del general Qasem Soleimani. Sin embargo, analistas advierten que cualquier acción de Washington contra el país persa podría ponerlo en confrontación directa con Terán. La administración de Joe Biden dice el diario internacional, tendrá que mantener una línea muy delicada para intentar responder suficientemente con contundencia, como para restablecer un mínimo de disuasión para que estos ataques a bases militares norteamericanas no vuelva a ocurrir y al mismo tiempo no emprender una respuesta que agrave el conflicto, señaló Jonathan Panikov, director de la iniciativa Skullcroft de la seguridad en Oriente Medio del Tintac Atlantic Council. Según un último informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, se sabe que el ejército ruso sigue su avanzada y ha concedido logros importantes según el ente castrense cerca de Abdivka en varios teatros de operaciones en el este de Ucrania y dentro de esta localidad cercana a Donetsk y cerca del asentamiento de Kremena en Lujansk. Según varias fuentes eslavas que siguen los avances militares de Rusia, según el Estado Mayor ucraniano, los avances de la federación son puntuales, pero también estaría perdiendo material y mano de obra, según las informaciones del Ministerio de la Defensa ucraniano. Se habla de más de 40 ataques repelidos a las tropas rusas en las últimas horas en Abdivka y en Marinka y se habla de avances rusos en Kremina, en Kupyansk y en la región nororiental de Kharkov. En esto se ven dos partes de la guerra, versión de Rusia y versión de Ucrania, pero en las últimas horas se sabe a través de las informaciones que están siendo entregadas por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que el ejército de la federación ha logrado el control de la aldea ucraniana de Tabalka. La localidad de Tabayevka, en la región de Kharkov, ha sido liberada en el frente de Kupyansk gracias a las actividades realizadas por las unidades del grupo de tropas oeste. En Kharkov, Ucrania, sin embargo, lo niega a través de un portavoz de las fuerzas terrestres, Vladimir Fitio, ha dicho que eso no es cierto ni da credibilidad suficiente, pero también dijo que había muchas batallas y que se estaban librando muy fuertes combates cerca de ese asentamiento. En las últimas horas, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Etanyahu, ha subrayado que las negociaciones para un acuerdo sobre rehenes van a continuar esta semana en relación a la cumbre para las negociaciones sobre acuerdos de rehenes, dijo Nanyu, que es constructiva, pero eso sí que todavía persisten algunas lagunas. Por su parte, funcionarios del gobierno norteamericano estarían estudiando suspender o ralentizar los envíos de armas a Israel para convencer al gobierno de Benjamín Etanyahu de reducir el ataque militar contra la franja de Gaza, que se ha cobrado más de 26 mil vidas de Palestina, de acuerdo a un reporte de la NBC News, con base en el testimonio anónimo de tres funcionarios activos y uno retirado de este espacio, reportaba que la administración de Biden estaría discutiendo el uso del envío de armas a Tel Aviv como una palanca para convencer al presidente hebreo de escuchar los llamamientos para reducir el ataque militar contra el enclave palestino. Dicen que bajo la orden de la Casa Blanca, el Pentágono ha estado revisando qué equipos ha solicitado Israel que podría usarse como influencia, en lo que señala el artículo en el que además también están diciendo que el norte estaría considerando atrasar o pausar las entregas con la esperanza de que esto impulse a los israelíes a tomar medidas como, por ejemplo, abrir corredores humanitarios para proporcionar más ayuda a los civiles palestinos. Según las fuentes entrevistadas, Israel continúa pidiendo a la administración de Biden bombas aéreas, proyectiles de artillería de 155 milímetros y municiones conjuntas de ataque directo. Seguimos con más información. En Israel, cientos de miembros de la comunidad de colonos israelíes se reunieron hace pocas horas en una convención en Jerusalén para pedir que Israel reconstruya los asentamientos en Gaza y la parte norte de la ribera occidental ocupada. Israel retiró su ejército y sus colonos en Gaza en 2005 después de la ocupación de 35 años y el primer ministro israelí Benjamín Itanyahu ha dicho que no tienen intención de mantener una presencia permanente, pero que Israel mantendría el control de la seguridad por un periodo indefinido. Sin embargo, ha habido poca claridad sobre las intenciones de Israel a largo plazo y países como el norte ya han dicho que Gaza debería ser gobernada por los palestinos. La conferencia fue organizada por la Organización de los Derechos Nahada, que aboga por la expansión de los asentamientos judíos en territorios como Cisjordania, donde están clasificados como ilegales por grupos internacionales humanitarios y donde los enfrentamientos entre los colonos y palestinos son frecuentes. En Francia, el gobierno francés ha comunicado este lunes el despliegue de 15.000 efectivos de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad para proteger las vías de acceso a París y alertó que hará lo posible para evitar que caminos con productos extranjeros puedan ser confiscados por la protesta de estos agricultores galos. El anuncio fue realizado al término de la reunión del Gabinete de Crisis organizado por el ministro de Interior, Gerald Armin, en la víspera de los bloqueos por duración indefinida anunciados por las organizaciones agrícolas a partir de las 13 horas locales. En Bruselas, muchísima atención porque la Comisión Europea anunció este lunes que las instituciones financieras europeas e internacionales van a firmar compromisos para movilizar 10.000 millones de euros e inversiones para desarrollar conexiones de transporte sostenibles entre la Unión Europea y Asia Central que supongan una alternativa al tránsito por Rusia. En este sentido, se ha manifestado el propio Dombrovskis anunciando un paquete de inversiones de 10.000 millones de euros en Asia Central, contrarrestando la influencia de Rusia en la región. Las inversiones dicen que serán destinadas en concreto a potenciar el corredor del transporte transkaspián en una ruta de 11.000 kilómetros que conecta a Asia con Europa, atravesando Kazajistán, el mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia. Según explicaba el vicepresidente económico de la Comisión Europea, también se ha manifestado en esta línea el propio Josep Borrell que dice que los países de Asia Central ahora son más importantes que nunca cuando hace cuatro años muchos no sabían ni dónde estaban. Entre estos 10.000 millones que Bruselas pretende que se movilicen a corto plazo incluyen inversiones y en marcha otras previstas, entre ellas 170.000 millones de euros en financiación del Banco Europeo a inversiones de los gobiernos de Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán, así como el Banco de Desarrollo de ese último país, cuyo acuerdo fue firmado este lunes. Es que la Unión Europea también en las últimas horas ha dicho que tiene planteado boicotear la economía de Hungría si Budapest bloquea nuevamente la ayuda a Ucrania en una cumbre esta semana. Según un plan confidencial elaborado por Bruselas, según lo ha estado informando desde este domingo el periódico Financial Times, Bruselas ha esbozado, según la información que se está recogiendo de expertos internacionales, una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro la moneda e impulsar un colapso de la confianza de los inversores en un intento por perjudicar el empleo y el crecimiento si Budapest sigue negándose a levantar su veto a la ayuda a Kiev, que según informa el periódico cita un documento elaborado por funcionarios de la Unión Europea. El documento visto por Financial Times declara que en caso de que no se llegue a un acuerdo en la cumbre del 1 de febrero, otros jefes de Estado y de gobierno declararían públicamente que a la luz del comportamiento poco constructivo del presidente de Hungría, Víctor Orbán, no pueden imaginarse en que Budapest siga recibiendo fondos de la Unión Europea. En las últimas horas, el Ministerio de Energía de Rusia ha propuesto la creación de una zona de exclusión aérea sobre las instalaciones energéticas, en lo que ha informado el diario Bedomosti este lunes, después de una serie de ataques este mes a las infraestructuras petroleras atribuidas sobre todo a Ucrania. Según el plan, solo permitirá el vuelo de aeronaves destinadas a la protección de las instalaciones energéticas, así como aviones de altos funcionarios rusos o de funcionarios extranjeros en visita con permiso especial en las zonas designadas. Seguimos con más información y vamos a seguir hablando de Ucrania. Los servicios de seguridad ucranianos dicen haber descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país por un total equivalente a unos 40 millones de dólares, según las informaciones reveladas. Empleados de una empresa de armas ucraniana habrían conspirado con funcionarios del Ministerio de la Defensa para malversar casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100.000 granadas de mortero para la guerra con Rusia. En concreto, cinco personas habrían sido acusadas y una de ellas detenida mientras intentaba cruzar la frontera. Si son declarados culpables, se enfrentarían hasta 12 años de prisión. La lucha para erradicar la corrupción endémica sigue siendo un tema importante mientras Ucrania presiona en su intento de asegurar su membresía en la Unión Europea. Nos vamos a ir para Argentina y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires inmediatamente después de lo que el presidente Javier Milley definiera al jefe de estado de este país, a Gustavo Petro, como un comunista asesino. En un diálogo que mantuvo con la periodista Patricia Yaniot en el canal de YouTube cuando Milley le pidió una definición sobre Petro, respondió directamente, literalmente, que era un comunista asesino que estaba hundiendo a Colombia. Un comunista asesino que estaba hundiendo a Colombia. Esto fue en medio de, bueno, cruces de declaraciones con la periodista que también le pidió al mandatario argentino su visión sobre el presidente de Chile. Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. Y el expresidente estadounidense Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Sobre los mandatarios de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric y Salvador Nayib Bukele dice además en respuesta al de Colombia que en nombre de su gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores va a presentar su más enérgica protesta por las irrespetuosas y responsables declaraciones del presidente de Argentina en contra del presidente Gustavo Petro en desarrollo de una entrevista a lo que señaló el canciller Álvaro Uleiva como irresponsables. Así que Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, luego de hacerse publicar las declaraciones del presidente de ese país, Javier Milley, sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Ante estas palabras, la Cancillería de Colombia informó que el gobierno rechaza enérgicamente la declaración que atenta contra la honra del primer mandatario quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milley desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de los dos siglos, apuntó la Cancillería colombiana en un comunicado. El embajador Romero también se pronunció sobre lo sucedido y dijo a través de su cuenta de X que Milley es un hipócrita, mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula de Brasil y hasta el Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos debe estar por encima de las diferencias. Janio también le preguntó al presidente argentino por su visión sobre el mandatario chileno Boric, a lo que Milley contestó que es alguien que tiene ideas incorrectas desde su punto de vista. Por otro lado, Milley se despachó con el ojios hacia los líderes que comparten su visión política como el estadounidense Donald Trump y es uno de los líderes de la libertad contra el socialismo global. Sobre Bukele, Milley dijo que es un líder que superó adversidades para llevar a cabo su gobierno. Y en las últimas horas, preste mucha atención porque una patrulla de aviones de combate ruso, Su-34, lanzó un ataque con bombas inteligentes contra fortificaciones ucranianas y un puesto de mando en el área de Krasniliman de la región de Donetsk, informó este lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Para alcanzar los objetivos, los pilotos utilizaron bombas aéreas no guiadas FAP-500 de 500 kilos con un módulo universal de planificación y de corrección. Según el informe, el módulo universal de planificación con el que ahora cuentan estas bombas desarrolladas hace más de medio siglo, hacen que el lanzamiento de municiones pueda realizarse desde distancias fuera del alcance de los medios de la defensa aérea enemiga.